Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Son las 9 y media en punto de la mañana del martes, 13 de febrero. Un día como cualquier otro para encontrar trabajo. Aquí supersticiones cero ni por asomo. Traemos empleo para más de 250 personas y el mejor de los consejos para acertar en la búsqueda. Claro que si trabajamos nos libramos del paro, pero nos toca tener un jefe o jefa con el que tendremos que lidiar. No queda otra, es lo que tiene el empleo por cuenta ajena. Y para que no nos amargue como un pepino, que diría una que yo me sé, hoy vamos a conocer los tipos de jefe especialito que nos podemos encontrar y lo más importante. No, no, todo tiene que pasar por él, hasta una suma de dos cifras. Pues leña al mono que es de goma. Jefe, por favor, mire usted a ver si esto está bien, revise esto otro, recuerde mirar aquello. Y así, sobre nuestras cabezas rondándonos constantemente y siempre pululante aparece el méteme en todo antropológico, el micromanagement. El mejor para él que se calle es demostrarle buenos resultados una y mil veces si es necesario. Que nos deje en paz, por favor. Más difícil lo tenemos con el jefe quisquilloso. Sí, en... No durará. Patio tuitero. ¿Qué tipo de jefe abunda en su vida laboral? Pues pasen y cuenten que nuestra discreción está garantizada de verdad. Gracias por tanto y por las ofertas de empleo. Vamos con las primeras de la mañana. 9 y 36 minutos de la mañana y tenemos cita con la orientación laboral y los asesores de Trabajando.com. Hoy le vuelve a tocar el turno a Miguel López, que es directo. Pues venga, adelante, Antolín. Qué bien, todo felicidad. Venga, la primera de hoy le... ...directamente por la titulación que está buscando. Si hiciera esto, localizaría un centro en Murcia... Pasamos a la siguiente consulta. ...todos los colegios y que tienen una página web con mucha información, que es www.infocop.es. En ella encontramos que tras la ley sobre la defensa de los consumidores del año 2014, la psicología ha quedado configurada en cuatro categorías. Se la voy a decir muy rápido. La primera es la de psicólogo-psicóloga, que es licenciado o graduado en psicología, inscrito en un colegio oficial y podría trabajar como psicólogo... ...de psicólogo interno residente, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente consulta. ...de SAP.com. A la hora de buscar la formación, como en el caso de los certificados de profesionalidad, es muy importante el centro donde lo va a realizar. Y que ese centro esté autorizado por el fabricante. En este caso, SAP esté autorizado o que directamente sea la empresa SAP, que imparte formación. Y por último, sí que hemos localizado un centro de formación privado que está homologado por... ...gracias por todos tus consejos y por todas estas señas. ...a su pantalla porque vienen más ofertas de empleo. Pues en unos minutos habrá más ofertas de trabajo. Ahora es el momento de conocer los detalles de las becas que hemos avanzado en sumario. Se trata de prácticas remuneradas en la Biblioteca Nacional, 200 plazas para estudiar idiomas en el extranjero... ...y alojamiento, manutención y espacio de trabajo gratis para jóvenes artistas. Si os interesa alguna, que no se os escape. 9 y 47 minutos de la mañana, hora de saludar a Joaquín Aguilar, asesor de la comisión. Vamos a abrir el teléfono que tenemos a Mabel esperando. Está en Palma de Mallorca, tiene una consulta que hacer. Mabel, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Adelante. Pues mi consulta es, nosotros somos una pareja de colombianos. Mi esposo tiene tarjeta de residencia y trabaja. Lo que quiero saber es si debemos estar casados para solicitar la nacionalidad que en este momento está él en trámite. Y... Oye, el amor viva el amor y vivan las bodas y vida todo lo que... ...muy curiosa que yo no sé si ha salido en el programa, yo no la recuerdo. Lleva dos meses en España, acaba de solicitar el estatuto de apátrida, tiene un primo que regenta un restaurante de su propiedad, y nos pregunta si le puede hacer un contrato y si necesita algún permiso. En el que desde asilo, pues también se encarga de las solicitudes de apatridia, pero a diferencia de los solicitantes de protección internacional o asilo, que pueden trabajar a los seis meses de tener el carnet, los solicitantes de apatridia no pueden trabajar en ningún caso. Es de poco ágil. Sí, no te voy a engañar, puedo disfrazarlo aquí como tú quieras, pero al final es poco ágil también. Entonces, solo va a tener que tener paciencia. En el momento en que se... Porque es lo único que le podemos desear, el proceso dure poco. Que dure poco. Y ¿se guardamos la tercera para la próxima semana? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el... Y en el programa hoy les hemos hablado de los tipos, los distintos tipos de jefe y cómo lidiar con ellos. Y les hemos hecho una pregunta en nuestra cuenta de Twitter. ¿Ustedes cuál ha sido el jefe con el que se han encontrado, el tipo de jefe? Que mañana volvemos a 9 y media, a la 2, no se lo pierdan. Pues eso, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!